Bienvenidos a la Asignatura de Psicología General. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo durante la infancia. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación conocerás el desarrollo humano durante la infancia a nivel físico, cognoscitivo y psicosocial para aplicarlo en tu ámbito profesional laboral. Y voy a empezar brindándoles algunas curiosidades sobre el desarrollo del infante. Primero, los bebés no pueden reconocer la cara de sus padres durante los primeros dos a tres meses de vida, pero saben que son ellos por su voz y su olor corporal. Otro dato curioso es que además de comer, dormir y hacer del baño, una de las cosas que más hacen los recién nacidos es estornudar, lo cual les sirve para limpiar sus vías respiratorias. Otro dato curioso es que el cerebro tiene poco más del 50% del tamaño de un adulto cuando los niños y niñas cumplen dos años. Otro dato importante, si queremos niños seguros y empáticos, es importante dar cuidados de calidad durante su infancia. Como le hables a un niño, marca el desarrollo de su propio lenguaje. Los niños y niñas no comprenden los conceptos de tuyo o mío hasta luego de los tres años. Y el estilo de crianza puede marcar e influir de manera positiva o negativa en el desarrollo del niño. Desarrollo físico. Primera infancia que abarca de los cero a los tres primeros años de vida. Durante los primeros meses, los y las bebés crecen muy deprisa y siguen ese ritmo de crecimiento rápido hasta que se estabiliza durante el segundo y el tercer año. Solo durante el primer año de vida, los niños casi triplican su peso, llegando así a unos 9 kilos aproximadamente. Y la estatura de un niño, por lo general, se incrementa de entre 25 centímetros durante el primer año a unos casi 12,5 centímetros durante el segundo año y un poco más de 7,5 centímetros el tercer año. Sin embargo, hacia la segunda infancia que abarca de los tres a los seis años, los niños y niñas empiezan a perder su redondez infantil. Adquieren más bien una apariencia mucho más atlética y delgada de la niñez. Los niños y las niñas a partir de los tres años crecen entre 5 a 7 centímetros como máximo por año y a nivel de su peso están aumentando entre 1,8 y 2,7 kilogramos al año. Hitos de desarrollo motor durante la segunda infancia. En esta etapa se van desarrollando las habilidades motoras finas y las habilidades motoras gruesas. Es así que a nivel de la motricidad fina, los niños y niñas en esta etapa son capaces de abotonar camisas y también de dibujar, lo que implica que han alcanzado una buena coordinación entre el ojo, la mano y los músculos pequeños. En cuanto a las habilidades motoras gruesas, a los tres años los niños pueden saltar con un solo pie, suben escaleras alternando los pies. Hacia los cuatro años pueden descender con ayuda una escalera alternando los pies. Pueden saltar también con un solo pie entre cuatro a seis pasos. Y hacia los cinco años pueden ya descender escaleras sin ayuda de un adulto y van alternando los pies. Pueden saltar con un pie ya de entre cuatro a ocho metros. Como observamos, a nivel de las habilidades motoras gruesas en la infancia, ya los músculos gruesos se encuentran mucho más desarrollados, lo que permite que niños y niñas puedan desarrollar actividades físicas mucho más complejas. A nivel del desarrollo cognoscitivo, vamos a revisar la teoría psicogenética de Jean Piaget, quien considera que la inteligencia es un proceso vital básico que ayuda a un organismo a adaptarse a su ambiente. Jean Piaget en su teoría psicogenética postula que todos los niños nacen con la necesidad y la capacidad de adaptarse al medio. Y ese proceso de adaptación es el mismo que les permite ir desarrollando su inteligencia. Entonces, durante la infancia vamos a tener a la etapa de desarrollo cognoscitivo denominada sensorio motriz, que se da desde el nacimiento hasta los dos primeros años de vida. Durante esta etapa, los bebés utilizan sus capacidades sensoriales y motoras para explorar y comprender el mundo. Esta etapa constituye el periodo del lactante y es una etapa en la que se ponen de manifiesto los reflejos innatos, como el reflejo de succión, presión, babinski, entre otros. A nivel del desarrollo cognoscitivo, los bebés utilizan mucho la imitación para ir desarrollando su inteligencia. Suelen pasar de las acciones reflejas a una actividad dirigida a metas. Así, por ejemplo, un bebé puede gatear para alcanzar un juguete que desea. Y durante esta etapa sensorio motriz es importante recalcar la permanencia del objeto, que lo adquieren a los 18 meses de nacidos. Esta permanencia del objeto le permite al bebé saber que los objetos siguen existiendo a pesar de que ya no los ve. Avanzando con el desarrollo cognoscitivo, en la segunda infancia, es decir, entre los dos a los siete años, según la teoría psicogenética de Jean Piaget, los infantes se encuentran en la etapa preoperacional. Esta etapa se caracteriza por la aparición y el desarrollo del lenguaje. El lenguaje, entonces, es su nueva forma de explorar, conocer y adaptarse al mundo a través del interrogatorio a los adultos. En esta etapa aparecen los famosos por qué, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué lo otro, etcétera. Algunas características de la etapa preoperacional son la función simbólica. Esta característica implica que a través del juego simbólico, los niños y niñas utilizan el simbolismo para representar diversos aspectos de su ambiente. Por ejemplo, utilizan un pedazo de madera como si fuera un carrito o un avión. Otra característica de esta etapa preoperacional es el egocentrismo, que se caracteriza por la dificultad que tiene el niño para aceptar puntos de vistas distintos al suyo. Por ejemplo, le resulta difícil participar en un juego de reglas o termina peleando con los otros niños. El animismo es otra de las características de la etapa preoperacional. Implica que para el infante todo lo que existe tiene vida y conciencia. Así, por ejemplo, la silla con la cual se ha chocado al correr es mala porque le ha provocado dolor. La irreversibilidad también es propio de los niños en la etapa preoperacional. Es una dificultad que impide que puedan realizar operaciones y regresar mentalmente a puntos iniciales de partida. Por ejemplo, si 2 más 2 es 4, el infante dentro de la etapa preoperacional no puede concebir que 4 menos 2 sea 2. Por otro lado, para poder hablar acerca del desarrollo psicosocial durante la infancia, vamos a revisar la teoría psicosocial planteada por Eric Erickson, quien sostiene que a lo largo de todas nuestras etapas de vida, las personas pasamos por 8 etapas de desarrollo psicosocial. En cada una de estas etapas, él ve y analiza la importancia de la influencia social sobre nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, durante la primera infancia, vamos a estudiar a la etapa 1, que es la etapa de confianza básica versus desconfianza que se da desde el nacimiento hacia el primer año. Eric Erickson plantea que un infante puede desarrollar confianza básica en la medida en la que se atiendan las necesidades del bebé, necesidades como su alimentación, vestir, higiene y salud. El bebé entonces va a percibir el mundo como un lugar bueno, en la que hay personas en quienes confiar. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando un niño seguro. Sin embargo, también se puede dar la desconfianza en un niño durante esta etapa. ¿Qué debe de ocurrir para que un niño desarrolle desconfianza? Pues básicamente no se atienden sus necesidades básicas, no se le alimenta sus horas, no son aseados, se enferman constantemente. Por lo tanto, ese bebé va a percibir el mundo como un lugar peligroso con personas que no son de fiar y así va a ser un niño inseguro. Entonces, depende mucho durante esta primera etapa los cuidados de ese cuidador primario que tenga el bebé para que este bebé desarrolle confianza básica o desconfianza. Luego pasamos a la etapa número dos, que es la etapa de autonomía versus vergüenza y duda, que abarca también a la primera infancia de entre uno a tres años de vida. Para que un niño desarrolle autonomía, los padres o las personas que viven con él deben permitirle que coma solo, que se vista solo, que cuide de su higiene, porque de esa manera estamos fomentando su autonomía y por lo tanto va a ser un niño independiente y seguro de sus capacidades y ello va a llevar a que este niño se sienta orgulloso de sí mismo. Sin embargo, durante esta etapa también se puede desarrollar la vergüenza o duda en los infantes. ¿Por qué? Porque el niño no es capaz de lograr su autonomía, necesita constantemente de sus padres, no come solo, necesita que lo vistan, requiere que lo bañe. Por lo tanto, estamos desarrollando un niño dependiente de alguna figura materna o paterna o cuidador. Por lo tanto, el niño es inseguro de sí mismo y siente vergüenza. Como podemos observar en esta segunda etapa también, las personas más cercanas al niño es quienes juegan un rol importante para motivar en este su autonomía o en caso contrario, para que este niño desarrolle vergüenza o duda de sí mismo. Finalmente, llegamos a la etapa número 3 de iniciativa versus culpa que abarca de los 3 a los 6 años de edad, es decir, dentro de la segunda infancia. En esta etapa, los niños desarrollan iniciativa en la medida en la que el niño intenta actuar como adulto. Busca asumir responsabilidades más allá de sus capacidades. Por ejemplo, busca ayudar a sus padres a cocinar, a limpiar, a cargar las compras, a regar las plantas. Si el niño tiene éxito tiene éxito en estas actividades que busca hacer, entonces va a conservar la sensación de iniciativa. Sin embargo, el niño puede desarrollar culpa cuando intenta actuar como adulto. Asume responsabilidades más allá de sus capacidades, como ayudar a papá y a mamá a cocinar, a limpiar la casa, a cargar las compras, a regar las plantas, pero fracasa en el intento de realizar esas actividades. Entonces, el niño se va a sentir culpable de no cumplir con su iniciativa y poco a poco esa sensación de iniciativa va disminuyendo. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello, te invito a conocer la historia de un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Él es Luis Rojas Marcos, psiquiatra. Revisa el siguiente enlace y conoce su historia para que luego respondas a las siguientes preguntas. ¿El mundo está preparado para atender las necesidades de infantes con TDAH? ¿El TDAH afecta el desarrollo físico, cognoscitivo o psicosocial de quien lo padece? Y finalmente, ¿puede un infante con trastorno por déficit de atención con hiperactividad tener un futuro prometedor? Conclusiones. La infancia es la etapa de vida comprendida entre los 0 y los 6 años de vida. Durante esta etapa, los infantes crecen rápidamente y ganan peso, adquiriendo día a día habilidades motrices finas y gruesas indispensables para su vida. A nivel del desarrollo cognoscitivo, según la teoría de Jean Piaget, durante la primera infancia se da la etapa sensorio-motriz y en la segunda infancia se da la etapa preoperacional. A nivel del desarrollo psicosocial, según la teoría de Eric Erikson, durante la primera infancia se desarrolla confianza básica versus desconfianza del nacimiento al primer año, autonomía versus vergüenza y duda del primer año hasta los tres años y durante la segunda infancia se da la iniciativa versus culpa de los tres a los seis años.